I already know my sister Durante una entrevista para Telemundo, la esposa de El Chapo Guzmán, Emma Coronel, aseguró que para que alguien pueda realizar cualquier cosa sobre la vida del narcotraficante, primero tiene que dar permiso ella. No obstante, Kate del Castillo, con quien El Chapo estuvo involucrado en 2016 para supuestamente producir una serie biográfica del capo, aseguró en una entrevista para TV Notas que ella tenía los derechos para contar la vida del narco. Hace dos años salió a la luz el escándalo que rodeó la vida de El Chapo, Kate del Castillo y el actor estadounidense Sean Penn, quienes estuvieron en contacto con El Capo y le hicieron una entrevista que más tarde fue publicada en la revista Rolling Stone. Una de las más afectadas fue Emma Coronel, pues se decía que El Chapo tuvo un amorío con Kate, pero siempre lo negó. A pesar de los dimes y diretes, la verdad es que Emma Coronel es la única que puede estar al lado de El Chapo y quien se ha mantenido al pie del cañón a pesar de las adversidades. Y una vez más reafirmó que, mientras su marido esté en la cárcel, solo ella puede autorizar cualquier proyecto. Mira. No sé si vaya a cero, ¿no ella la película? Ya se tendrá que poner en contacto conmigo, porque pues todo lo que tenga que ver en relación con la vida de Joaquín, lo tiene que ver conmigo. Asimismo, Emma Coronel expresó que sería un placer apoyar a su esposo en caso de que él quiera hacer una película sobre su vida, pues mostraría otra cara de la moneda. Exacto, es lo que él quería hacer en algún momento con lo del proyecto de la película, como es como persona, como ser humano, como amigo, como papá. Por su parte, Kate del Castillo aseguró que ella regresará pronto a México y que no necesita de ningún favor político para hacerlo, además de que sigue vigente su plan para hacer una película de El Chapo y que no necesita luz verde de nadie. No necesito ninguna aprobación de ningún gobierno para regresar a México. Voy a volver porque es mi deber como mexicana hacerlo cuando pueda y quiera. La actriz también dijo que solo ella tiene los derechos de la película de El Chapo Guzmán. Con información de TVY Novelas e Infobae anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments. Comentarios Powered by Facebook Comments.